El diseñador destapó, en entrevista con Infobae México, que el presentador de Siempre en Domingo, además de vetar a grandes artistas de Televisa, también llegó a maltratarlo asterisco con información de Antonio San Juan. Raúl Velasco se caracterizó por ser un presentador estricto en su programa Siempre en Domingo, pues no faltó semana en la que criticara a alguno de sus artistas invitados, o que los famosos que habían asistido, lo acusaran de prepotente y grosero. Ahora, en entrevista con Infobae México, Mitzi, diseñador que se encargó de vestir a las estrellas de Televisa por varios años, aseguró que él fue testigo de los maltratos de Velasco a los cantantes, entre ellos Lucha Villa. Algunos de los momentos de la televisión mexicana más incómodos para el público surgieron de Siempre en Domingo, programa que era conducido por Raúl Velasco y que tenía el poder de abrir o cerrar las puertas de la industria del entretenimiento a quienes asistían a interpretar alguna de sus canciones. Entre los artistas que Velasco reprochó frente al público se encuentran Joan Sebastián y Coque Muñiz, mientras que otros como Cepillín, hombres G. y Eugenia León lo han señalado por haberlos tratado mal, incluso sin haberlos conocido. En el caso concreto de Lucha Villa, la cantante tuvo que enfrentarse al hecho de que Televisa le cerró las puertas por decisión de Raúl Velasco, según destapó a Mitzi. En entrevista con Infobae México, el diseñador de las estrellas reveló que él fue testigo de cómo muchos famosos sufrieron de maltratos por parte del presentador de Siempre en Domingo. Inclusive, Mitzi aseguró que se trataba de un acto meramente malinchista por parte de Velasco, pues le daba preferencia a españoles. Nadie se imagina quién era Raúl Velasco, era un personaje que navegaba con bandera de bueno, y no todo lo contrario. Raúl Velasco les hizo mucho daño a los artistas, incluyéndome a mí. Raúl Velasco fue terrible casi con la mayoría de los mexicanos, él le daba la bienvenida a los españoles. Él era muy anti-mexicano. Raúl Velasco les hizo mucho daño a los españoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.